Centro Comercial de Springfield Llegamos, entra ahí Se me cayó la camisa Señor Simpson, por favor tape sus oídos mientras llegó la clave secreta Sonría Buenos días, agente Johnson La película que va a ver es ultra secreta y contiene escenas para adultos En 1945 los europeos empezaban a reconstruir las ciudades diezmadas por la guerra Tontos Cállese Simpson Viendo la crisis el presidente Truman prometió ayuda Los dólares del contribuyente ayudarán a los aliados que pelearon tan poco Y se rindieron tan fácil Para cumplir ese desatino de ebrio Truman autorizó la impresión del papel moneda de más alta denominación de la historia Un trillón de dólares Uy, un trillón de dólares Eso sí es una albóndiga gorda El hombre elegido para llevar el precioso envío a Europa Fue el ciudadano más rico y por tanto más confiable de Norteamérica Charles Montgomery Burns Desafortunadamente el dinero nunca llegó Esto patearme las espinillas Quejémonos con alguien perdiendo Mejor actuemos con desprecio hacia los americanos para siempre Venga macho Esta cinta se autodestruirá si no se conserva adecuadamente Creemos que Burns aún tiene el billete oculto en su casa Pero lo único que el satélite ha descubierto es que no está en la azotea Usted, como su empleado de confianza, nos conducirá hasta él Pero el señor Burns es mi patrón Y no me ha despedido aún después de tres fusiones y un efecto dragón No puedo traicionarlo Temo que no tiene alternativa Y recuerde, esta información es ultra secreta Fotos instantáneas Sonría Buenos días, agente Johnson La película que va a ver es...